Dema, un día cualquiera preguntarás qué piensas del amor, 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 amor. Abre el tema, Roberto. Pienso que el amor será más bella cosa que es, la felicidad, por eso creo que es una verdad. Llego a todos que están sufriendo para allá, una chica que cuando le encuentren será felicidad. Viva, vive el amor, aquel amor del que se canta, viva, vive el amor, el bello amor, 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 amor. Continúa el tema, Walter. Solo una palabra, el beso de lo amor no existe, solo los sueños, hoy te ha pasado la triste juventud. El mentimiento que, en los restos del corazón, la fuerza que, perdemos mucho en reconocer, amor, amor, amor. Pero sigue ahora, Javier. Viva, vive el amor, aquel amor del que se canta. Viva, vive el amor, el bello amor, 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 amor. Creo en el amor, en lo que dice el corazón, pues con el amor, lo que se siente es felicidad, un sentimiento que nos complementa el existir. Viva, vive el amor, es una sensación, una esperanza y una oración. Viva, vive el amor, aquel amor del que se canta. Viva, vive el amor, viva, vive el amor, aquel amor del que se canta. Viva, vive el amor, aquel amor, aquel amor... Viva, vive el amor...